Hola muy buenos días a todos hoy vamos a empezar con una nueva serie de vídeos este capítulo va a ser el primero y espero que seguimos durante mucho tiempo con esta serie nos da la oportunidad de esta serie de profundizar en algunos temas que os interesa y para saber cuáles son estos temas que más os interesa necesitamos vuestros comentarios allí abajo si quieres que profundicemos en algún algún detalle específico sobre cocinas o si tienes alguna duda e incluso si tú quieres ver que estudiamos tu cocina en uno de estos vídeos ponme un comentario abajo o mándame un plano de tu cocina y lo veremos en estos vídeos hoy nos toca distribución de cocina y vamos a ver los cuatro maneras principales de distribuir una cocina para prácticamente todas las cocinas hay cuatro maneras básicas de distribuir la cocina los muebles van o en l en una línea en frente o en paralelo todo lo demás son variaciones en este tema si tienes una isla o una península normalmente la isla o la península está rodeado por un frente o una l o en dos frentes en paralelo o en una u pues lo mismo pasa cuando tenemos una cocina que abierta al salón siempre son variaciones en este tema e incluso pues si luego tienes vitrinas un mueble auxiliar cualquier otro mueble adicional pues siempre son estos cuatro puntos entre vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas opciones entonces tenemos primero cocina en l eso es muy sencillo es cuando tenemos los muebles distribuidos en forma de l la variación más común en ese tipo de distribución es tener una de las frentes de l en columnas entonces si tenemos una zona de columnas aquí y luego muebles bajos aquí en esta versión pues entonces vamos a tener la campana aquí y aprovechamos toda esta zona de columnas pues para tener un frigorífico un horno microondas y luego a continuación pues podríamos tener despensar o llenar toda esta zona de columnas o podríamos ya bajar a continuación de esa zona a lo mejor un despensa aquí y luego lo que sigue pues ya son muebles bajos y muebles altos y a lo mejor tenemos suerte y tenemos espacio aquí para un frigorífico o lo que sea cuáles son las ventajas de esta distribución pues significa que podemos tener bastante encimera significa que tenemos una zona de columnas que nos da mucha capacidad para almacenaje y eso es una distribución muy 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 común como el nombre indica la distribución en cuando tenemos el espacio de cocina y tenemos todo los muebles en forma de y eso es una solución muy buena si tenemos o si queremos tener mucha encimera también puede ser una solución muy muy buena cuando hay un espacio de cocina con muchas ventanas con muchas puertas y no es no es fácil conseguir mucha encimera de otra manera lo más típico ya sería en este formato pues centrar la campana aquí muchas veces eso es apropiado si tenemos una una ventana y tenemos aquí la zona del frigorífico ahí podemos incorporar ya pues lo mismo una zona de columnas por ejemplo o pueden ser todos muebles bajos a lo mejor con un frigorífico bajo encimera pero lo importante siempre es esa distribución en la siguiente distribución es un solo frente entonces un solo frente es la distribución más básico más típico para una cocina de obra por ejemplo aquí lo que tenemos que hacer es seguir una línea de trabajo entonces lo más común sería en un pues eso es el tipo de cocina que se ha hecho en obras como una cocina muy sencilla durante toda la vida y empezamos con un frigorífico siempre empezamos cualquier distribución de una cocina con el frigorífico es la pieza más grande es la pieza que más estorba entonces empezamos allí si hay espacio pues a continuación pones una columna de horno microondas siempre que haya espacio porque al levantar el horno pues es mucho más cómodo y si no hay espacio que es el caso normalmente en una cocina de obra pues entonces ya sigues probablemente con con una lavadora y luego pues ya tienes el mueble del fregadero el lavavajillas una placa con el horno debajo y luego si tienes suerte en tu piso pues incluso habrá espacio para para un cajón entonces eso ya sigue una línea de almacenaje de comida de lavar comida y preparación de comida este tipo de distribución se combina muchísimo luego con muebles auxiliares aquí o una mesa incluso si tienes más espacio en la cocina pues a lo mejor lo que te digo que tienes incluso espacio para crear una zona de columnas al principio y luego pues ya sigues con con la línea aunque eso es una distribución muy típica en cocinas de obra en pisos pequeños no significa que no lo vas a ver también en cocinas grandes también se ve en cocinas grandes si tienes un frente pues luego ya se puede combinar con con otras posibilidades con una isla en el medio o con muchas zonas de columnas eso ya depende siempre del espacio la última distribución en paralelo aquí tenemos los muebles en dos frentes eso es una distribución que que no es lo más típico y crea algunos problemas pues porque puede que elementos como la placa estén un poco lejos del fregadero normalmente empleamos una distribución en paralelo cuando no hay mucho espacio pues por ejemplo si tenemos un frigorífico aquí y luego tenemos que tener un frigorífico significa que luego tenemos una una placa y el horno al otro lado de la cocina si la cocina es muy chiquitita y sólo tenemos dos metros por ejemplo aquí o 240 pues pues va a ser obligatorio tener una composición en dos frentes en una cocina pequeña puede ofrecer algunas ventajas frente a un una distribución en l por ejemplo si tenemos sólo dos metros 40 aquí evidentemente en un en un solo frente no nos van a entrar todas las piezas y todos los electrodomésticos que necesitamos entonces si hacemos una l realmente no ganamos casi nada porque todo esto está escondido y si la está condenado y luego si la cocina es pequeña y desde aquí hasta ahí sólo tenemos pues no sé como un metro pues bueno o dos metros o algo pues significa que realmente con esta encimera no ganamos mucho otra posibilidad aquí con la con la distribución en paralelo para cocina pequeñas pues puede ser que dejamos toda la zona de columnas aquí en en un lado no tenemos el el frigadero en este lado si no tenemos en frigorífico despensa y un horno microondas y luego en el otro lado podemos tener una placa y un fregadero a lo mejor aquí en este lado quedamos sin encimera ninguna y puede ser poco práctico o podemos incorporar a un elemento como como desayunador con ese tipo de elementos sin embargo hay que tener un poco de cuidado porque puede encarar bastante la cocina y si la cocina es pequeña lo más probable es que estamos buscando soluciones económicas evidentemente como las demás opciones una distribución en paralelo pues a lo mejor se puede aplicar a una cocina grande y tienes aquí una isla en el medio o sale una península de algún sitio lo que pasa es que si ya tienes una cocina lo suficientemente grande como para tener isla pues lo más probable es que no vas a querer tener dos frentes porque va a ser un exceso de muebles